Bueno, iniciamos la actividad en el marco de un ciclo de conferencias que estamos desarrollando en nuestra facultad, tratando de ponernos en sintonía con la realidad latinoamericana y nacional. Y hemos llamado a esta especie de conversación que vamos a tener con Ernesto Laclau, con Remo Carlotto y con el doctor Baltasar Garza, y la hemos titulado Derechos Humanos y Procesos de Emancipación, la Construcción Latinoamericana del Presente. Yo voy a presentar, me corresponde hacerlo, en primera instancia a los distinguidos colegas que están aquí ya presentes, que son el profesor Laclau, conocido por todos, Ernesto Laclau, filósofo, historiador, egresado de esta facultad, como él dijo la vez pasada en otra conferencia, que tiene el orgullo de haber sido presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, profesor emérito de la Universidad de Essex, Inglaterra, donde fundó el programa doctoral en Ideología y Análisis del Discurso, profesor distinguido en Humanidades y Estudios Retóricos de la Universidad de Northwestern, Estados Unidos, doctor honores causa por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Córdoba, es un prolífico autor, conocido por todos ustedes seguramente y que lo han leído. Entre sus obras se encuentra Política e Ideología en la teoría marxista, Capitalismo, Fascismo, Populismo, Hegemonía y Estrategia Socialista, junto con Chantal Mouffet, Emancipación y Diferencia, Contingencia, Hegemonía, Universalidad y La Razón Populista, que es el libro que ha desatado en la Argentina, un debate muy profundo sobre la cuestión de los nuevos gobiernos en América Latina. Ha dado numerosas conferencias en universidades de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa Occidental, Australia y Sudáfrica, y dirige actualmente la revista Debates y Combates, a lo que agrego que se ha tenido el atrevimiento, Ernesto, de venir a concursar nuestro Instituto de Estudios para América Latina, que está en proceso de evaluación por el jurado. Así que, si todo sale bien, tal vez lo tendremos aquí al frente del principal instituto de investigaciones que va a tener esta facultad de aquí en Más, que se va a referir precisamente a los procesos de integración en América Latina. Así que, más que regocijarnos por eso. Y también presentar al querido Remo Carlotto, quien es diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria desde 2005, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de ese cuerpo legislativo, se desempeñó como Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, gestión durante la cual impulsó la creación del Comité Contralor de la Gestión del Personal Policial y las Agencias de Seguridad Privada y del Servicio Penitenciario, y el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima. Ha sido coordinador del equipo de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, y de los equipos de investigación y documentación de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Ha formado parte del equipo de dictaminadores de la Ley de Reparación por la Desaparición Forzada de Personas, la 24.411, y ha sido miembro activo de la Comisión de Familiares Detenidos y Desaparecidos en la Ciudad de La Plata. Como diputado, ha sido autor de diferentes proyectos relativos a temas de derechos humanos y ha recibido distinciones nacionales e internacionales en reconocimiento a su lucha en ese campo. Así que también un aplauso para Remos. Con quien tenemos el lujo y el placer de compartir esta mesa. Y bueno, y a la espera del doctor Baltasar Garzón, vamos a dar inicio un poco a esta conversación. Bueno, la modalidad es la siguiente. Hay una serie de ejes, son tres ejes, grandes ejes, a la cual vamos a interpelar a nuestros visitantes. Y al final de este recorrido, si ustedes quieren hacer preguntas, lo van a poder hacer, si es posible, por escrito. Nosotros las vamos a leer aquí y los invitados van a hacer el esfuerzo de responder. El primer punto con el que arrancamos este seminario o esta charla, debate sobre derechos humanos y procesos de emancipación en América Latina del presente, es preguntarnos si esta alianza entre el neoliberalismo y la democracia representativa, donde la economía ha adquirido absoluta primacía sobre la política, ha dejado a lo largo y ancho del globo los mismos resultados. Concentración de la economía en manos de unos pocos, especulación financiera, altas tasas de desempleo, empobrecimiento general de la ciudadanía, ajuste de salarios, jubilaciones y pensiones, recorte de derechos laborales y sociales, etc. Sin embargo, las respuestas a esta han variado radicalmente si vemos a América Latina, con sus gobiernos populares, y Europa, con su persistencia en el ajuste. ¿Qué, de alguna manera, reflexiones le merecen a ambos esta diferenciación que hay entre las políticas para enfrentar la crisis que toma Europa, como los modelos europeos en la actualidad, como dice aquí muy bien, la persistencia en el ajuste, versus, de alguna manera, los gobiernos latinoamericanos que apujan por lograr la integración a nivel regional y que intentan recorrer un camino alternativo. Esa es un poco la primera pregunta. Nos damos unos 15 minutos para que cada uno, o 10, 15 minutos para que cada uno exponga, y pasamos a una segunda pregunta, y cuando venga el juez Baltasar Garzón, vamos a ver en qué lugar del debate nos encuentra, y ahí lo incorporamos. Acá me dice Ernesto que empiece Remo, así que rememos para que la... Bien, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero, un enorme agradecimiento por la invitación. Mi lugar es el lugar de un militante de los derechos humanos y la posibilidad de compartir una mesa y de poder intercambiar opiniones con Ernesto es de un enorme orgullo y una enorme responsabilidad. Yo en este punto me voy a focalizar en la mirada que desde el 25 de mayo del 2003 se volcó en la Argentina con respecto a revertir las consecuencias de la aplicación del neoliberalismo en nuestro país. Y me parece que el acto inaugural de esta mirada es volver a poner al Estado en clave de garante de derechos y no en ser aquel que lleva el proceso de retracción de derechos fundamentalmente para los sectores populares. Y la primera determinación que se toma es resolver los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar. La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner plantea que si no resolvemos este tipo de crímenes somos una sociedad predemocrática. Y en ese sentido, y desde la primera acción de gobierno, se tomaron decisiones y medidas que van en el sentido de generar un acto no sólo de reparación de los crímenes que cometió el Estado terrorista, que el Estado democrático repare los crímenes que cometió el Estado terrorista. Pero esta mirada en clave de derechos humanos no está circunscripta solamente al concepto de los crímenes de lesa humanidad, sino que la gestión en cada una de la recuperación está puesta en clave de derechos humanos. Tanto la determinación de pensar el sistema previsional y la inclusión desde el funcionamiento del sistema previsional hasta la acción vinculada a la aplicación de la Asignación Universal por Hijo son miradas no como actos de beneficio para aquellos sectores populares que están marginados, sino que están mirados desde la reivindicación de derechos. La Asignación Universal por Hijo está pensada como una asignación para los hijos de un trabajador que se encuentre en la condición que se encuentre, esté ocupado o desocupado. Y esa mirada y ese concepto creo que alimenta absolutamente toda la interpretación, la mirada y la gestión. Y desde el ámbito legislativo nosotros lo hacemos desde esa perspectiva. Por eso también la mirada sobre el presupuesto educativo va en el sentido de mirarlo como derechos que deben ser garantizados por el Estado en contraposición al cuadro de situación que nos dejó el modelo neoliberal en la Argentina que para nosotros no es la aplicación de un modelo económico, social y cultural desarrollado durante la década de los 90 en la Argentina nada más, sino que tiene un punto de inicio que es el 2 de abril de 1976, que es el momento en donde Martínez de Hoz explicita cuál es el modelo que debía imperar en la Argentina a partir de lo que fue el golpe de Estado y cuyas consecuencias de ese modelo y de la explicitación de ese modelo, que era un modelo de carácter agroexportador, de materias primas, que era un modelo para 14 millones de habitantes, es la consecuencia que nosotros encontramos en la crisis del 2001. El resultante de ese ciclo y de ese periodo es lo que encontramos nosotros como eclosión de todo ese modelo. Entonces la determinación que se tomó en la Argentina en estos últimos 10 años va en desarticular. Yo planteo, por ejemplo, que para mí una de las mayores políticas y mejores políticas de derechos humanos que se llevó a nivel del Parlamento fue la recuperación de derechos laborales. Porque esa es tal vez una de las matrices que mejor articulan la recuperación de derechos. Ahora, esto significa para nosotros que estamos en una permanente disputa entre lo viejo y lo nuevo. Nuestra Presidenta plantea que todas las políticas y las acciones que se llevaron en estos 10 años son reversibles y es lo que nosotros encontramos en la discusión política solapada porque no hay una sinceridad en los planteos sobre los puntos programáticos que tienen sectores de la oposición a la Argentina, pero que ya se van vilumbrando, que buscan generar una relación en la Argentina que es de confrontación con respecto a los sectores más concentrados de la economía, las grandes corporaciones, y a la determinación, que es también un punto de debate de este momento político en la Argentina, si la economía debe someterse a las decisiones del orden político o si el orden económico va a condicionar la función política. Y estos son para nosotros miradas y conceptos que priman la mirada sobre los derechos humanos en este enorme abanico de interpretación. Por eso también la mirada sobre los sectores más vulnerables, sobre la diversidad cultural, sobre los derechos de los migrantes, la mirada sobre el proceso de integración es también una mirada en clave de derechos. Por eso este camino de desarticular el modelo neoliberal es un camino que requiere mucho tiempo, por eso planteamos nosotros con mucha fuerza que hay mucho por hacer, que hemos conseguido tal vez generar un debate de carácter cultural en la Argentina, pero para consolidar muchas de estas acciones se necesita también de mayores compromisos y también de mayor tiempo consolidando estas políticas como políticas públicas. Por eso este es un momento sumamente particular de debate en la Argentina porque vemos que acechan miradas e interpretaciones que quieren retrotraer esta realidad. Pero cada una de las medidas y cada una de las acciones, nosotros nos sentimos profundamente orgullosos en el Parlamento de que no hemos votado legislaciones que vayan en detrimento de los intereses de los sectores populares. Pero también tenemos una mirada que aún muchas de las consecuencias de la aplicación del neoliberalismo en nuestro país tienen que ser reparadas y recuperadas por este proyecto que nosotros consideramos un proyecto nacional y popular. Así que esta es una mirada de lo que significa desde mi pequeña perspectiva esta situación de confrontación que tenemos en la Argentina entre lo viejo que se está yendo, lo nuevo que se va construyendo y lo que queremos consolidar como país. Muy bien, yo quisiera contribuir hasta el debate con algunas reflexiones acerca de los modelos económicos y políticos que se han implementado en la Argentina en los últimos 50 años. Primero, empecemos por los aspectos económicos. Si nosotros pensamos la situación económica, el modelo económico que se implanta durante el gobierno peronista, vemos la diferencia palmaria, clara, con todo lo que vino después. ¿Cuál era la base del proyecto económico de sustitución de importaciones que el peronismo representó? En primer lugar, había una concentración por parte del Estado de una serie de mecanismos públicos que impedían la absorción de la renta nacional por parte de los sectores terratenientes tradicionales. ¿Cuáles eran los instrumentos con los que contaba el Estado? En primer lugar, la nacionalización del Banco Central fue decisiva. En segundo lugar, existía en los hechos un control de cambios por el cual el Estado controlaba la deuda pública. En tercer lugar, estaba la nacionalización de los depósitos bancarios. Y finalmente, había en los hechos una nacionalización del comercio exterior. Los productores rurales sólo podían vender a una entidad estatal, el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, sus productos. Entonces, el IAPI vendía los productos rurales, los productos agropecuarios en el mercado internacional a 300, los compraba a los propietarios industriales a 100 y con los 200 que quedaban en manos del Estado, él inmediatamente lo transformaba en un mecanismo de distribución del ingreso por el cual la pequeña y la mediana empresa a través del Banco Industrial que había sido creado en 1944, se transformaba en la en el elemento más importante en la reorientación de la economía argentina del sector rural al sector industrial. Es así que eran retenciones, Minga de 125. allí el Estado se transformaba en el gran agente que impulsaba el desarrollo económico. Había algunos talones de Aquiles en todo ese proceso. Por ejemplo, en 1949 se da una discusión entre la CGT y la dirección de fabricaciones militares acerca de las áreas en las que la inversión industrial tenía que concentrarse. La CGT quería que se siguiera subvencionando la industria liviana porque naturalmente en la medida en que se subvencionara la industria liviana, la industria liviana producía un desarrollo de la mano de obra, una demanda de mano de obra que permitía buenas condiciones de negociación de los salarios. La dirección de fabricaciones militares quería al contrario que se concentrara en la industria pesada porque decía en pocos años la Argentina va a enfrentarse a un problema general de reequipamiento y no va a tener los medios para enfrentar este problema a menos que se vaya creando una siderurgia como lo que trataba el Plan Sabio es decir la Ley Nacional de Energía y otras medidas que se implementaban en ese periodo. En esa discusión finalmente la CGT prevaleció. El resultado es que cuando después del boom provocado por la guerra de Corea empieza el deterioro de los términos del intercambio que se transforma en una cuestión aguda la Argentina no está equipada industrialmente para hacer frente a esa nueva situación. Es el momento en que Perón dice esta revolución se ha acabado y solamente puede continuar sobre la base de una mayor productividad y la mayor productividad exigía naturalmente una política pública general que digamos que continuara al máximo esta transferencia de recursos del sector agrario al sector industrial. y ahí es cuando empiezan a dibujarse las dos políticas de lo que fueron la izquierda y la derecha peronista. La derecha peronista decía lo que tenemos que hacer es hacer la paz con el sector agrario darles la totalidad de la renta agraria y entonces cómo vamos a financiar el crecimiento industrial sobre la base de inversiones extranjeras que fue un poco la política que se empieza a implementar después de la revolución del 55 es decir una política que entre otras medidas implicaba el ingreso de la Argentina al fondo monetario internacional del cual había estado ausente desde sus mismos comienzos. La otra política era la política de la izquierda peronista y ahí ellos proponían tenemos que confiscar la totalidad de la renta agraria pero esta confiscación de la totalidad de la renta agraria suponía una ruptura con el sector más importante de dominante de la economía argentina entonces decían esto solo se puede llevar a cabo sobre la base de una CGT en armas y Perón oscilaba entre las dos políticas pero finalmente se produce el golpe y la decisión se toma de seguir el camino que ya la derecha peronista estaba esbozando en su momento. Después ustedes saben todo lo que ocurrió es decir lo que ocurrió fue que se llevó a cabo un proceso agudo de desnacionalización de la industria que bueno en el momento de Martínez Dios llegó a su culminación pero durante los 20 años anteriores se habían seguido políticas económicas todas las cuales avanzaban en la dirección de la privatización del sector industrial y la desnacionalización de la economía hoy día yo creo que la Argentina ha entrado en un proceso distinto porque por primera vez se están rompiendo los el cordón umbilical que ataba a la economía argentina a los sectores de las grandes finanzas internacionales la Argentina de hecho roto su dependencia del fondo monetario internacional y en los hechos también está avanzando hacia una nacionalización de su política económica este cambio es un cambio fundamental y los invito en ese sentido al leer en el último número de nuestra revista debates de combate el artículo de Aronsky del economista Aronsky en el cual él estudia en detalle las características específicas del modelo argentino que se está implementando al momento este es un primer aspecto que es necesario señalar hay un cambio de paradigma económico que está modificando sustancialmente aquello a lo que el país está atendiendo por el otro lado es necesario también señalar el cambio del modelo político y aquí vuelvo a aspectos que ya Remo ha señalado en la Argentina es el país de América Latina en que la transición política hacia hacia un modelo alternativo al neoliberalismo se ha dado con mayor fuerza es decir en la Argentina ha habido un corte absoluto y claro con el pasado dictatorial más que en ningún otro país latinoamericano si ustedes piensan la situación en Chile en Chile la situación es completamente distinta allí se dio una transición democrática pero esa transición democrática fue tan tímida que en todos los aspectos fundamentales el nuevo gobierno de la concertación seguía las políticas del pinochetismo el modelo económico no se modificó en absoluto y la dependencia económica de Chile respecto a los organismos financieros internacionales siguió manteniéndose incólume hay que pensar solamente que en la reunión de Mar del Plata del año 2005 de presidentes americanos el presidente socialista chileno Lagos votó a favor del plan de incorporación al Alca de Bush con lo cual evidentemente se trataba de ligar las economías latinoamericanas a una dependencia de carácter extremo en la Argentina se han dado cortes radicales al nivel de los derechos humanos al nivel político y al nivel de la política económica o sea que desde el punto de vista de todas las indicadores pensables la Argentina ha iniciado un proceso de carácter nuevo en Chile se hablaba no de la de la quiebra con el pasado dictatorial sino que se hablaba de la reconciliación nacional y esta idea de la reconciliación nacional con la dictadura es una idea que evidentemente no nos puede llevar demasiado lejos yo me acuerdo que estando en Chile empezaba prendía la radio y decía a ver cuantos minutos van a pasar antes que la palabra la expresión reconciliación nacional vaya a aparecer indefectiblemente aparecía y todos sabíamos lo que eso significaba o sea que en América Latina tenemos por un lado gobierno nacional populares que están rompiendo con el pasado dictatorial y con el modelo del consenso de Washington y del neoliberalismo y de otro lado gobiernos que aunque tengan una cobertura democrática representa la continuidad de ese pasado y ahí es donde yo creo que está el punto vital sobre el cual nuestro análisis tiene que concentrarse bueno va interesante el debate no es un debate porque estamos de acuerdo no 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 pero debate al fin porque por más que uno esté de acuerdo apunta hacia los mismos objetivos los puntos de vista o las vueltas de tuerca van generando un cierto sentido diferenciador y lo que está en discusión aquí como bien se dijo y lo planteaba la pregunta es no solamente qué tipo de economía o qué tipo de proyecto económico estamos discutiendo sino o que se están disputando también en América Latina sino también qué tipo de democracia ligado al modelo de democracia que queremos transitar la segunda pregunta o eje de intervención está más ligada hacia la protesta social y las reivindicaciones populares y dice así en América Latina en general la protesta social se dirige hacia el Estado al cual se le demanda que responda a las reivindicaciones populares es más en el contexto de los gobiernos populares de los últimos años el Estado se ha levantado como un espacio de defensa de los más vulnerables en contra de los poderes corporativos en Europa la protesta social parece colocar al Estado como un enemigo más en el mismo lugar que las corporaciones esta idea de dónde está el poder hegemónico de alguna manera es la pregunta central y qué opinión le merece esta diferencia planteada en cuanto a cómo se visibiliza la hegemonía o el poder en América Latina por ahí va un poco la pregunta Sí creo que está directamente vinculada a la pregunta anterior a la intervención anterior que es este momento y este tiempo donde se está discutiendo en Argentina y en América Latina si prevalecen los intereses de las grandes corporaciones o si el Estado viene a ser garante de los derechos de los sectores más vulnerables y más desprotegidos y creo que hay una medida que yo la vinculo fuertemente también al tema de derechos humanos que se han tomado en este tiempo en la Argentina que es tener una actitud de profundo respeto a las manifestaciones populares y las demandas populares y no tener una interpretación y una mirada de carácter represiva sobre las formas en que los distintos sectores de la sociedad se manifiestan en demanda de sus derechos y tener actitud de resolución de cada uno de los conflictos que se presentan y no plantearlo sobre el eje de carácter represivo e irreductible pero fundamentalmente está directamente vinculado la idea de romper con el esquema de concentración económica y de poner al Estado en función de los derechos de los sectores más postergados de la sociedad fundamentalmente sobre el eje de los trabajadores si hay algo que se ha mantenido en estos últimos 10 años ha sido la idea de la generación de fuentes de trabajo el sostenimiento de las fuentes de trabajo la expansión del mercado interno y el sostenimiento del proceso de industrialización como un eje central y eso está en confrontación con lo que vemos que está sucediendo con las medidas de ajuste y las recomendaciones que se llevan adelante en Europa con respecto a la forma de resolver la crisis y este me parece que es el punto que planteó Cristina Fernández de Kirchner en la reunión del G20 desde que lugar los estados atienden y resuelven la situación de crisis y creo que la elección que se ha hecho en la Argentina y que se ha hecho en otros países latinoamericanos es hacerlo en función de los intereses populares por eso la demanda que se presentan los reclamos que se presentan van a encontrar un estado que va a ser absolutamente receptivo de esas demandas y no represivo de esas demandas esto me parece que es el punto en donde se concentra esta esta discusión mirado desde la perspectiva del respeto a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de los habitantes de la Argentina con una interpretación que cada uno de los derechos son producto de la lucha de los pueblos y que esa mirada tiene que tener receptividad por parte del estado y me parece que en este tiempo y en este momento en la Argentina se ha hecho una clara elección por los sectores populares y se confronta mal que les pese a algunos que plantean que la confrontación es un hecho malo para la sociedad nosotros consideramos que sin confrontación nosotros no hubiéramos conseguido juzgar a ninguno de los responsables de estos crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar sin confrontación nosotros no hubiéramos generado en la Argentina un proceso de defensa de los intereses de las pequeñas y medianas empresas en el país y hubiéramos revertido aquello el genocidio empresario que hizo el neoliberalismo en la Argentina por último lo que quería decir porque se me olvidó hoy es un día muy especial por tres razones una porque es un aniversario de el golpe de estado del 16 de septiembre de 1955 y creo que ese fue un golpe de estado que marcó un punto de inflexión en la historia y que significó para los que provenimos del peronismo 18 años de proscripción los mismos años de proscripción para obtener justicia que tuvimos a partir de las leyes de obediencia de vive punto final y han sido proscripciones muy duras y muy dolorosas para el pueblo argentino y que han tenido muchas de las consecuencias trágicas posteriores mi madre decía que si ella en el 55 en lugar de festejar el golpe lo hubiera repudiado tal vez el destino de mi hermana Laura hubiera sido distinto hubiera tenido un país con otras características entonces hay mucho que aprender de eso pero también es el aniversario del acto criminal sobre un poeta como Víctor Jara en Chile estamos a 40 años del golpe y a 40 años de su asesinato y uno de los objetivos y de las funciones que las dictaduras cívico-militares han buscado ha sido acallar también los enormes valores culturales enorme temor han tenido a la cultura y a los jóvenes siempre por eso también hoy es el aniversario de la noche de los lápices hay 236 jóvenes estudiantes secundarios de la Argentina que fueron detenidos desaparecidos torturados por la dictadura cívico-militar y si hay algo que nosotros vemos también que se ha revertido en la Argentina ha sido la posibilidad de que en estos años a los jóvenes nos veamos como un sector peligroso al cual hay que atacar al cual hay que estigmatizar cuyo único destino es siempre la desconfianza y la marginación a mirar a los jóvenes como constructores no del futuro que deben vivir sino del presente que tienen que consolidar por eso me parecía que era importante frente a la foto de tantos compañeros y compañeros desaparecidos de esta facultad recordar estos tres hechos que todos tienen absolutamente vinculación uno con otro yo quisiera contribuir ahora en esta segunda intervención con una reflexión acerca de la forma en que la democracia históricamente se ha construido en América Latina Remo se ha referido a los aspectos más negativos que han tenido los regímenes militares que han violado los derechos democráticos de las grandes mayorías yo quisiera referirme a otro lado de la cuestión pero vinculado sin duda lo que Remo ya ha expresado que se refiere a cómo la democracia se constituyó en América Latina a diferencia de los procesos europeos en mil en 1951 en una serie de conferencias sumamente comentadas comentadas el historiador y teórico político canadiense C.B. McPherson decía que la democracia y el liberalismo en Europa habían tenido una confluencia sumamente difícil y parcial él decía a principios del siglo XIX en Europa el liberalismo era una fórmula política perfectamente respetable existía en Inglaterra desde fines del siglo XVII y existía en Francia al menos desde la monarchie censitaire después de la revolución de 1830 por el contrario democracia era considerado un término peyorativo porque se la identificaba con el jacobinismo y con el gobierno de la turba es decir que democracia tenía tan mala prensa a principios del siglo XIX en Europa como el término populismo lo tiene hoy día para los sectores dominantes en Europa fue necesario todo el largo proceso de revoluciones y reacciones del siglo XIX para llegar a una situación en la cual finalmente hubiera una integración entre liberalismo y democracia de modo tal que para muchos liberal democrático representa una entidad unificada este proceso yo diría en América Latina nunca se dio porque mientras que el parlamentarismo en Europa representaba al tercer estado frente al poder monárquico en América Latina el parlamentarismo fue la forma de organización política que usaron las oligarquías terratenientes regionales para implantar su poder se formaron estados liberales en América Latina durante la segunda mitad del siglo XIX pero estos estados liberales tenían muy poco de democrático porque a través de canales clientelísticos frustraban todo tipo de acción autónoma independiente por parte de las masas de modo que cuando las masas en América Latina a comienzos del siglo XX comienzan a movilizarse empiezan a hacerlo tras banderas que no son no solo no son liberales sino que en muchos casos fueron antiliberales en muchos casos se trató de dictaduras militares de carácter nacionalista que implantaran regímenes que eran democráticos porque eran sensibles a las demandas de las masas pero que lo hacían a través de formas políticas que no eran definitivamente liberales esto es lo que ocurrió si ustedes piensan en Brasil en todo el largo proceso que comienza en el año 20 con la sublevación del fuerte de Copacabana se continúa con la columna Prestes en los años 20 después la revolución del 30 y finalmente el estado novo en 1937 este proceso es también el que se da en la Argentina con el peronismo el que se da en Bolivia con el MNR el que se da en Chile con el primer ibañismo y el que probablemente hubiera ocurrido en Colombia si Gaitán no hubiera sido asesinado o sea que mientras que en Europa se tendió a constituir un todo unificado liberal entre liberalismo y democracia en América Latina la democracia siguió canales diferentes hubo una democracia de tipo liberal pero esa democracia se oponía otra democracia que era la democracia nacional popular que era la verdadera democracia si por democracia se entiende el satisfacer las aspiraciones de las grandes masas populares este proceso de esta dualidad entre esta dicotomía entre lo nacional popular y lo liberal solamente en años recientes está empezando a superar hoy día los regímenes populistas en América Latina siguen teniendo afirmando la prioridad de lo nacional popular pero al mismo tiempo no son incompatibles con las formas con los principios formales del estado liberal ni en Venezuela ni en Ecuador ni en Bolivia ni en Argentina estos principios de la democracia formal son puestos en cuestión o sea que estamos hoy frente a una confluencia de tradiciones y vemos la emergencia de formas democráticas de formaciones democráticas de tipo nuevo una característica de las democracias latinoamericanas frente a las europeas es que las democracias latinoamericanas van a ser basadas en un presidencialismo fuerte es decir que el poder ejecutivo va a representar a diferencia del poder legislativo un punto de aglutinación de demandas populares que de otra manera serían dispersas e insatisfechas este sería un primer aspecto de las democracias actuales un segundo aspecto que quiero señalar es lo que se refiere a la relación entre autonomía y hegemonía por autonomía entiendo el desarrollo de demandas democráticas de base y estas demandas democráticas en momentos críticos sobre todo momentos de crisis orgánicas tienden a expandirse en argentina se dio después de la crisis del 2001 una enorme expansión horizontal de la protesta social las fábricas recuperadas los piqueteros etcétera y esta demanda por autonomía sin embargo no tenían un carácter directamente político al contrario el lema central era que se vayan todos ahora el problema con este lema es que siempre se va a quedar alguno ¿qué consecuencias piensan ustedes que ha tenido para España la carencia en torno de la revisión de los crímenes de lesa humanidad por parte del franquismo y cuáles son los desafíos que se plantean para América Latina ese es un poco el planteo bueno con profundo respeto a la lucha del pueblo vasco con quien nosotros a nivel parlamentario tenemos un trabajo de coordinación estamos haciendo algo que nosotros consideramos que es importante que es conformar a los grupos de amistad con el país vasco esto en términos institucionales es complicado pero en términos políticos para nos acciones de trabajo con los independentistas vascos con su acción y su lucha que reivindicamos y que cada uno de los actos de injusticia que se cometieron con el pueblo vasco son actos de injusticia que sentimos como propios pero también nosotros reconocemos la labor y la acción que se ha llevado desde la justicia en distintos países que han sido de mucha importancia y un gran valor para la lucha de los pueblos latinoamericanos a nivel de las políticas de derechos humanos en la región nosotros venimos llevando adelante desde hace muchos años lo que denominamos el contra cóndor venimos haciendo una actividad a nivel de los parlamentarios de los organismos de derechos humanos de los actores de la justicia de cada uno de los países una acción de coordinación y de apoyo mutuo en materia de reivindicación y de juicio y castigo a los culpables por los crímenes cometidos en las distintas dictaduras en la región y esta es una actividad que tiene distintos niveles de valoración Ernesto planteaba algo que era muy importante de lo que significó la transición en Chile la forma que cada uno de los países de la región fue tomando la transición y resolviendo los crímenes de cada una de sus dictaduras y tienen procesos de avance que vamos acompañando y tienen otros procesos que tal vez están más retrasados en su resolución fundamentalmente creo que el proceso de avance en la Argentina está directamente vinculado a la estrategia de lucha del movimiento de derechos humanos durante esos casi 18 años donde imperaron las leyes de impunidad y uno de los pronunciamientos más importantes fue el pronunciamiento del sistema interamericano en el caso de la PACO con respecto al derecho a la verdad fue un camino muy importante para nosotros para resolver los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado porque abrió la puerta a la posibilidad de lo que después se denominaron juicios por la verdad al conocimiento público de lo que había sido el andamiaje de la estructura represiva en nuestro país recién esa situación la está viviendo Brasil con la creación de la comisión de la verdad que no tiene carácter vinculante a la realización de procesos de carácter penal pero nosotros venimos trabajando y coordinando la búsqueda y el camino y los pasos necesarios para obtener no solamente conocer qué es lo que sucedió con los miles y miles de actos criminales que se cometieron en Brasil sino que se han sancionado responsables y entre las víctimas está un expresidente de Brasil como es el caso de João Goulart también vemos con preocupación algunas medidas que se tomaron en Chile con respecto a a la búsqueda de la verdad y a los actos de reparación por parte del Estado el año pasado se realizó una reparación para quienes fueron presos y detenidos durante la dictadura de Pinochet pero a cambio del acto de reparación había una cláusula de compromiso de que existía secreto sobre la información de cada uno de esos casos por 50 años esto para nosotros es también un punto de intercambio para trabajar de que el conocimiento de la verdad y la reparación del Estado tiene que estar acompañada por la acción de la justicia y tiene que estar acompañada por el conocimiento público de que es lo que sucedió durante cada uno de esos periodos en la Argentina estamos en un estadio muy interesante que es el proceso de la vinculación desdemonizar la dictadura en cuanto a los actos criminales y ponerla en el justo valor de los intereses económicos que representaba el accionar dictatorial por eso empezamos a trabajar sobre la idea de la dictadura cívico-militar tenemos un primer proceso judicial en donde se está sentando en el banquillo de los acusados a uno de los representantes de los grupos económicos más importantes de la Argentina que es el señor Blackier representante del grupo Ledesma y que es un paso sumamente importante porque se clarifica en términos penales la coexistencia clara entre el accionar criminal del Estado y los beneficiarios económicos directos por eso en la Argentina los primeros a los que la dictadura cívico-militar atacó fueron a los cuerpos de delegados de las fábricas esas fueron las primeras víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina que no era una acción de detención y tortura para buscar la delación de estructuras clandestinas de las organizaciones políticos-militares sino era un acto de disciplinamiento frente a lo que iban a ser los anuncios de las medidas económicas que se han expresado acá y del modelo que iba a emperar en la Argentina también para nosotros es muy importante colaborar y trabajar con el proceso de memoria verde y justicia que se lleva adelante en Paraguay que también tiene características muy particulares Paraguay tiene uno de los archivos más importantes en cuanto a pruebas efectivas de la coordinación y del accionar represivo que son los archivos del terror que están en posesión de la Corte Suprema de Justicia de ese país pero por ejemplo el detonante que provocó el golpe de Estado institucional que se llevó contra el presidente Lugo tiene raíz en una demanda de los sectores campesinos en Paraguay que está directamente vinculada a la usurpación de tierras que se hizo durante la dictadura de Stroessner y esto está directamente vinculado y nuestro objetivo es poder relacionar porque no creemos que los periodos son periodos estancos sino que lo que sucedió durante las dictaduras cívico-militares en nuestros países tiene una relación y una correlación directa con lo que vivimos en la actualidad y con los intereses que se están tocando por eso también tenemos este punto vinculado a los grandes medios de comunicación de la Argentina y su complicidad no sólo en el ocultamiento que es algo que todos sabemos y conocemos porque repasar la hemeroteca y mirar los posicionamientos que tenían los medios de comunicación en la Argentina con respecto al acto genocida que se estaba cometiendo sino que también salió a la luz la complicidad con respecto a la obtención de la empresa papel prensa obtenida bajo tortura y sometimiento de los propietarios legítimos y eso también es una situación que se sustancia en sede judicial pero también en la Argentina se está develando la responsabilidad de empresas multinacionales como Mercedes-Benz y Ford que utilizaron sus propias plantas como lugar de detención y tortura de esos cuerpos de delegados entonces existe sin ninguna duda disparidad también luchamos en Uruguay en la búsqueda de la anulación de la ley de caducidad y que realmente cada uno de los responsables puedan rendir cuentas y hoy está sucediendo esto que nosotros valoramos enormemente del juez Garzón que es haber sido una luz de esperanza para la Argentina en momentos en que nosotros no podíamos llevar adelante las causas penales poder haber llevado el proceso judicial en España fue de una enorme fortaleza y fue también una señal con mucho reflejo hacia dentro del poder judicial argentino que derivó en la decisión política de la anulación de las leyes de obediencia y de punto final su declaración de inconstitucionalidad igual que la inconstitucionalidad de los indultos por eso nosotros tenemos un profundo agradecimiento como lo tenemos también hacia los jueces que investigaron en Italia y en Francia la búsqueda de justicia por ciudadanos de origen de esos países en los procesos judiciales que se sustanciaron en esos países europeos pero Uruguay hoy está recurriendo a la justicia argentina para poder romper el bloqueo de obtención de justicia en su propio país y esto nos coloca a nosotros en una situación que nos enorgullece en cuanto al reconocimiento internacional pero que nos carga de una enorme responsabilidad de aportar nuestros aciertos y nuestros errores en la estrategia de búsqueda de justicia eso es para nosotros una mirada fundamental nosotros somos profundamente admiradores de las políticas de derechos humanos que se llevan a través de las reformas constitucionales de Venezuela Ecuador y de Bolivia en la actualidad y que dan una mirada y una abarcativa en materia de derechos humanos que a nosotros lamentablemente las coyunturas no nos permiten generar este proceso de discusión y debate nosotros no pensamos la reforma constitucional en la Argentina solamente desde la perspectiva de los procesos reeleccionarios sino que la miramos realmente como el andamiaje que debemos transformar no vamos a profundizar mucho el proceso de recuperación de la Argentina sino transformamos también la constitución que es la base del modelo neoliberal y que nosotros creemos que tiene que ser parte de un debate profundo que se debe dar en Argentina con respecto a la situación nosotros tenemos un acto de solidaridad con el juez Garzón con respecto a su destitución a partir del proceso de investigación de los crímenes del franquismo y la Argentina también está siendo solidaria en ese sentido y hay una causa sustanciada en la justicia federal de la capital federal de juzgamiento de los crímenes cometidos durante el periodo franquista entre los cuales enormes víctimas fueron también el pueblo vasco particularmente ensañamiento contra el pueblo vasco que hubo durante ese periodo pero también muchas veces nos preguntamos y esto fue parte de nuestro debate con respecto a las responsabilidades que por ejemplo Francia tuvo frente a las luchas anticoloniales y que fue así como nosotros tenemos una vinculación y una reciprocidad con España en el proceso de justicia para nosotros de protección frente al exilio también nosotros recibimos el asesoramiento y la formación de las estructuras represivas aceitadas estructuras represivas con las que contaba Francia para llevar adelante el proceso de lucha anticolonial que se llevó adelante en Argelia y eso fue a partir de las formas y las estructuras que tenían las organizaciones políticos militares en la Argentina se eligió y se tomó esa doctrina como la forma de expresarlo y a nosotros nos parece que estos países también tienen que hacer una revisión sobre sus propias conductas con respecto a lo que significa los actos criminales que se cometieron en los procesos de liberación de estos pueblos pero sin ninguna duda hay un proceso de avance en la región como pasa con la situación en Bolivia donde se está trabajando y avanzando en el proceso de construcción y de consolidación de la verdad y hay una activa participación en generar estructuras que vayan dando respuestas a demandas de carácter civil y penal con respecto a los crímenes cometidos durante aquellos periodos pero para nosotros el fundamento es trabajar sobre la coordinación nosotros decimos así como existió una coordinación represiva hoy tiene que existir una coordinación de las fuerzas populares en cada uno de los países buscando resolver esa agenda entre comillas vinculadas a nuestro pasado pero también teniendo un profundo aprendizaje de las construcciones políticas y sociales en el presente creemos que las fronteras en este sentido tienen que ser el punto de encuentro de políticas comunes de protección y preservación de los procesos democráticos en nuestra región consideramos que existen nuevas formas de golpes de Estado que no están directamente vinculadas a la acción militar sino que tienen otros poderes expresados como ha sido el caso de Paraguay específicamente o como ha sucedido en el caso de Venezuela o como ha sucedido en el caso de Bolivia y de Ecuador entonces para nosotros esta coordinación también es una coordinación de defensa de las democracias y de los proyectos nacionales y populares en la región frente a lo que significan las azonadas estas nuevas formas de azonadas que se llevan en la región pero creo que nosotros tenemos que sentirnos profundamente orgullosos del proceso latinoamericano en cuanto al juzgamiento de las responsabilidades y en cuanto a una mirada superior con respecto al tema de los derechos humanos vemos que existen complicaciones con respecto al sistema internacional de derechos humanos y a la mirada que desde estos sistemas se tiene sobre las democracias en nuestros países fundamentalmente bajo la presión de la libertad de expresión fundamentalmente vinculada a la defensa de los intereses corporativos y esto para nosotros es un llamado de atención que es parte del debate en la región tanto en el Mercosur como en la UNASUR se discute la posibilidad de un sistema regional de derechos humanos que tome amplia y cabalmente la interpretación de los derechos humanos que se hace en toda la región y fundamentalmente expresado de esa mirada que plantea el constitucionalismo social en las constituciones y en las reformas constitucionales que se hicieron en los países que había mencionado pero el proceso es sumamente auspicioso fundamentalmente porque existe una profunda receptividad de actores políticos y sociales que sin ninguna duda son los que van a garantizar que nosotros realmente obtengamos memoria verdad y justicia en cada una de la región y que podamos también en el conocimiento de la verdad ilustrar quienes son los responsables de fondo no solamente los ejecutores materiales sino quienes han sido los beneficiarios que hoy se niegan a perder sus enormes privilegios pero que han sido enormes beneficiarios de los actos criminales que se cometieron durante las décadas pasadas bueno yo estoy 100% de acuerdo con todo lo que ha dicho Remo Carlotto de modo que no creo que tendría nada que agregar de mi parte simplemente suscribir enteramente a sus palabras bueno llegamos a este punto habiendo tenido una interesante intervención aquí de los compañeros que se han retirado sobre puntos de vista precisamente es decir puntos de vista sobre estos temas que no están totalmente cerrados al debate me parece que Remo dio la clave de cuál es nuestro punto de vista respecto a Baltasar Garzón y que seguramente desde aquel punto de vista o desde algunos compañeros de Tarras que han tenido algunos problemas respecto a este juez será comprensible su punto de vista también estamos aquí precisamente para de alguna manera debatir escucharnos y aprender acá hay una pregunta para Ernesto la cló y dice a ver si leo bien ¿a qué denominas sectores dominantes y por qué rechazan el populismo? bueno el populismo es como lo he dicho repetidas veces no es una categoría ideológica no hay una ideología populista lo que hay es una forma de construcción de lo político que es populista que consiste en interpelar a los de abajo frente al poder y esto puede hacerse desde las ideologías más diferentes Mussolini era populista pero también Mao Zedong era populista o sea que uno no puede estar ni a favor ni en contra del populismo solamente puede hablar de mecanismos populistas en la construcción de lo político por qué los sectores dominantes rechazan el populismo en buena parte porque el populismo significa el cuestionamiento de los canales tradicionales del poder si nosotros tenemos un régimen populista alrededor de la figura de un líder se pueden concentrar muchas demandas en una relación equivalencial que no encuentran forma de vehiculización a través de las instituciones entonces es mucho más fácil oponerse a un poder al poder de un líder popular y tratar de que el poder en una forma difusa se esparza entre todas las instituciones y entonces estas instituciones pueden ser manejadas corporativamente de una manera mucho más simple siempre en América Latina el rechazo del populismo ha ido ligada a esta forma de un institucionalismo extremo ¿qué es un institucionalismo extremo? es la idea de que finalmente el poder es algo que tiene que ser que tener una presencia dispersa y que no puede concentrarse en ningún punto de ruptura si ustedes piensan por ejemplo en uno de los más viejos ejemplos de populismo piensen por ejemplo en la caída del régimen de Balmacera en la llamada constitución revolución constitucional de 1892 Balmacera se proponía nacionalizar la minería en Chile y tuvo la oposición concentrada de las fuerzas parlamentarias y de las y de los sectores mineros por supuesto que eran afectados por esta reforma entonces allí se dio el caso de que el poder ejecutivo representaba el momento del cambio el parlamento y los sectores ligados a él representaban al contrario la continuidad del estatus cubo y esto lo vemos a través de toda la historia latinoamericana uno de los problemas de Brasil es que la extrema regionalización del país impide la emergencia de un poder popular central fuerte Perón por ejemplo era el líder de una masa homogénea ¿por qué? porque a través de la concentración de la gran mayoría del país en los tres grandes centros industriales en el triángulo Rosario Córdoba Buenos Aires Perón dirigiéndose a las masas obreras de este sector se estaba dirigiendo de hecho a la gran mayoría del país Vargas nunca pudo ser un líder populista en este sentido porque Vargas se encontraba con un país enormemente regionalizado y por consiguiente su tarea fue siempre más la de un articulador entre intereses disímiles más que de un líder popular fuerte toda la historia del varguismo en la historia del intento de construir un estado federal fuerte frente a la dispersión del poder regional y el éxito que tuvo fue un éxito realmente limitado el único en la historia de Brasil que trató de tener una política casi peronista fue Goulart y así le fue eso la caída de él es la caída de un poder absolutamente aislado o sea que hay muchas razones por las cuales pensar que el populismo es resistido por los sectores dominantes locales o regionales y como les digo esto es una variante en toda la historia latinoamericana hay varias preguntas pero hay una que le pasé recién a Remo que más que una pregunta es casi una queja en términos de por qué no se ha dejado un poco de lado el análisis del drama así está planteado del drama de Colombia tal vez hay algo para decir aquí yo le cedo la palabra a Remo entonces sobre el tema si no no fue tal vez focalizamos sobre los países que habían sido víctimas en lo que fue la operación Cóndor y habíamos mencionado a otros países en función de los procesos de reformas constitucional y la incorporación del constitucionalismo social pero sin ninguna duda la situación nosotros tenemos tenemos una actitud activa y solidaria con la búsqueda de la paz en Colombia y con el proceso de diálogo que está encaminado en La Habana nos parece que lo que fue la implementación del plan Colombia ha sido de enormes costos para el pueblo colombiano pero también enormes costos para la construcción del proceso de paz y casi un proceso de asentamiento de bases norteamericanas en la región que creo que el proceso de integración de UNASUR frenó en alguna medida algunas de las avanzadas que se llevan en este sentido sobre texto de las luchas contra el narcotráfico y contra los procesos insurreccionales en los países nosotros mantenemos una activa vinculación con una ex senadora que es Piedad Córdoba que ha sido víctima de un acto que nosotros repudiamos que ha sido destituida de su cargo pero que estaba era justamente la articuladora del proceso de diálogo para la obtención de la paz estamos en el camino de la UNASUR estamos profundamente comprometidos en esa búsqueda y en esa lucha y estamos comprometidos con la lucha del pueblo colombiano sus demandas la búsqueda de paz y la reunificación explícita de todo el territorio nacional esto requiere también una mirada sobre lo que ha sido la implementación de las políticas y las acciones por parte de los sucesivos gobiernos en Colombia y la no resolución de los caminos del diálogo y la paz en función de los intereses económicos que defienden los gobiernos de turno esta es la mirada que yo tengo y el proceso en el que estamos participando con respecto a Colombia otra pregunta que se la estoy pasando me parece porque esas categorías son las que usa Ernesto es una que dice más o menos así hablando de equilibrio entre hegemonía autonomía cuáles serían los factores que inciden en los pueblos para llegar a él y cuánto incide en el mismo en el mismo las políticas la política gubernamental o el poder económico no sé si quizás se quiso decir otra cosa pero seguramente Ernesto lo interpreta esa esa pregunta bueno digamos hasta donde yo entiendo a lo que esta pregunta se refiere la por qué se da una relación de una autonomía sin hegemonía es decir por qué se da un estallido inorgánico sin intento de crear un poder alternativo que finalmente lo que está en cuestión el motivo es que si todos los sectores si todos los canales institucionales aparecen cerrados para la manifestación de una voluntad popular esta voluntad popular se va a manifestar de una manera necesariamente inorgánica y este estallido inorgánico no es un estallido que no sea válido es perfectamente válido pero constituye solo un primer momento en la constitución de un poder hegemónico alternativo si queda librado a sí mismo conduce más rápido más temprano a la destrucción de de todo proyecto de todo intento de estructurar una política de cambio si ustedes piensan en un caso extremo piensen por ejemplo lo que fue el 68 francés el 68 francés fue un enorme estallido a todos los niveles de muchos puntos rupturales en la sociedad francesa pero esto no fue acompañada de un proceso de construcción política al no estar acompañada de ese proceso de construcción política pocos meses después el golismo ganó las elecciones por una inmensa mayoría simplemente porque la gente cuando se ve confrontada con una situación de desorden radical busca algún tipo de orden y la naturaleza de ese orden pasa a ser una consideración menor por consiguiente sin llegar al momento de la hegemonía no hay real posibilidad de constituir otra configuración política ahora cuánto inciden el mismo las políticas gubernamentales o el poder económico evidentemente inciden los dos sustancialmente el poder económico es por definición un poder corporativo y este poder corporativo va a tratar de romper las cadenas equivalenciales a través de las cuales la configuración de un campo popular tiene lugar o sea que lo que se opone al populismo es un institucionalismo puro un institucionalismo outrance ahora este institucionalismo outrance es de alguna manera el intento de reemplazar a la política por la administración ustedes piensen en la por ejemplo que en el siglo XIX Saint-Simone decía hay que pasar del gobierno de los hombres o sea la política del gobierno de los hombres a la administración de las cosas y la idea de un poder tecnocrático administrativo o sea de un poder institucional puro es exactamente el antípoda del populismo el lema del general Roca en la Argentina era paz y administración y todavía ustedes encuentran en la bandera brasileña el lema orden y progreso que era el lema de la escuela positivista de la iglesia positivista de Río de Janeiro o sea que siempre lo que se opone a un populismo radical es un institucionalismo que tiende a la desaparición del poder político y a su reemplazo por un poder administrativo bueno había otra pregunta que yo no sé si este que me parece que es una pregunta más para especialistas y dice no sé si quieren responderla pero lo deciden ustedes dice ¿qué opinión tiene cada uno de los panelistas respecto al debate de la baja de la edad de la imputabilidad de los menores en la Argentina? ¿y si es un ¿eh? ¿sí? parlamentario sí creo que hay que es un debate que es inoportuno en tiempos electorales nosotros creemos que no se deben discutir reformas de carácter penal durante periodos electorales ahora mi opinión con respecto al tema de la baja de la edad de imputabilidad es primero régimen penal juvenil hoy estamos bajo un sistema que es una legislación de 1980 de la dictadura donde es el sistema de carácter tutelar donde el juez toma decisiones no sobre solo sobre chicos de 16 años a 18 años lo toma sobre cualquier niño o niña o adolescente de la argentina y puede tomar determinación de encierro sea este encierro en institutos o sea otra modalidad que los aparte de su núcleo familiar que genere consecuencias de gravedad sobre la vida de esos niños niñas de adolescentes y la baja de la edad de imputabilidad nosotros decimos que el sistema penal es un camino de ida si nosotros involucramos a los chicos de los 14 años dentro del sistema penal no encontramos ninguna solución es un acto de demagogia punitiva que está es una respuesta para la tribuna ¿por qué? porque ninguno de los casos cuando uno mira las estadísticas y los datos duros con respecto a la inseguridad la inseguridad se mide por homicidios porque seguro los homicidios son situaciones que son denunciadas que llegan a la situación de balance judicial encontramos que es prácticamente inexistente la situación del involucramiento de estos niños niñas y adolescentes en actos criminales y yo me niego a hablar de menores porque el término menores es un término despectivo nosotros hablamos de los niños cuando estamos hablando de si son deportistas y si hay un niño en conflicto con la ley es un niño que pasa a ser un menor y pasa a ser un término de carácter despectivo y estigmatizante de los jóvenes en la Argentina por eso repito nosotros la discusión de un sistema penal juvenil que garantice los derechos lo que marca la ley de protección integral de los derechos de los niños niñas y adolescentes que plantea que son sujetos de derechos y esto en aquellos que están en conflicto con la ley penal también tienen que ser garantía de derechos hoy los chicos de 16 a 18 años son encerrados y los 18 años son pasados al régimen de adultos en una pequeña transición pero realmente es una situación de profunda degradación y es la peor manera el último lugar desde donde nosotros vamos a resolver nuestras deudas sociales y nuestras conflictividades sociales es el sistema penal no es el primer paso que tenemos que dar es el último paso que tenemos que dar y la legislación y los compromisos internacionales que asumió la Argentina es que la detención y la situación de encierro de los niños niñas y adolescentes es el último recurso que el Estado debe aplicar cuando no tiene ninguna otra alternativa este no es el caso de lo que sucede con los niños niñas y adolescentes tenemos 600 jóvenes en conflictos con la ley penal en la Argentina y tenemos cerca de 20.000 jóvenes niños niñas y jóvenes que están institucionalizados por causa de carácter social la gran mayoría de ellos judicializados entonces nosotros tenemos que resolver estas situaciones y la discusión de la baja de la imputabilidad repito es un acto demagógico nosotros hicimos reformas del código penal con el caso Bloomberg a partir del 0.13% de los casos criminales que son los secuestros seguidos de muerte y legislamos y cambiamos la legislación penal endurecimos la legislación penal sin ningún resultado vinculado a la seguridad pública la construcción de la seguridad pública no la lucha contra la inseguridad porque nosotros estamos también planteando un error en la interpretación de que la seguridad es como un ejército contra el que hay que confrontar la inseguridad es una entidad a la cual hay que declararle la guerra nosotros creemos que la mirada sobre las problemáticas de seguridad pública es una mirada integral y participativa de la comunidad y esto incluye la mirada y la discusión que tenemos en la Argentina sobre los niños niñas y adolescentes si nosotros miramos que son sujetos de derechos o si nosotros miramos que son peligrosos enemigos públicos la baja de la edad de imputabilidad no soluciona en absoluto sino que genera nuevos y peores conflictos bueno acá tenemos una última pregunta que está vinculada a lo que ya Ernesto intentó aclarar en una pregunta previa pero vinculada un poco más hacia movimientos sociales dice algo así como enseguida ¿qué rol juegan deben jugar las organizaciones sociales en este nuevo escenario latinoamericano de equilibrio entre autonomía y hegemonía? Sí yo creo que las organizaciones sociales son exactamente el punto de equilibrio entre autonomía y hegemonía porque son las que permiten una movilización de los sectores de base al mismo tiempo que su integración vertical al sistema político una democracia que fuera exclusivamente inclinada hacia el polo hegemónico sería una falsa democracia porque se burocratizaría muy pronto tomemos el caso de Venezuela allí ustedes tienen que el plan del chavismo consistía en que un 40% de la renta petrolera fuera a financiar proyectos de las organizaciones sociales de base y esas organizaciones sociales de base empezaron siendo y siguieron siendo organizaciones autónomas no eran un apéndice burocrático del estado en ningún respecto las misiones eran se organizaban alrededor de objetivos concretos por ejemplo el desarrollo de clínicas oftalmológicas o el desarrollo de otras puntos similares y el resultado es que la sociedad civil venezolana después de 10 años de chavismo era una sociedad mucho más estructurada que en el periodo anterior usted tiene que pensar que había zonas en Venezuela donde el médico más cercano estaba a dos días de distancia entonces el resultado es que la gente se moría como moscas y ahora con 30.000 técnicos cubanos en el país todo ese mundo ha empezado a estructurarse de una manera distinta con cierto sobre todo son maestros y médicos pero con cierto peligro para ellos porque ellos tienen que operar en zonas donde la inseguridad es un problema serio han matado unos cuantos pero el resultado es que esa sociedad que era una sociedad absolutamente gelatinosa proteica antes del chavismo hoy día es una sociedad civil mucho más estructurada y esto prácticamente en todos lados no solo en América Latina en Italia por ejemplo el desarrollo del partido comunista italiano después de la segunda guerra mundial fue uno de los grandes factores de democratización de la sociedad italiana y la base para este desarrollo fue la autonomización de muchas iniciativas hubo una discusión en el partido comunista italiano en los años 40 acerca de cómo se tenía que desarrollar la estrategia hegemónica del partido y había un sector que era un sector muy obrerista que decía nosotros somos del partido del proletariado industrial el proletariado industrial es un enclave en el norte de Italia o sea que tenemos que ser el partido del norte industrial y preocuparnos del problema del mesoyorno el otro sector que era al contrario mucho más gramsciano y que triunfó porque Palmiro Toyati el secretario general del partido comunista los apoyaba decía no vamos a desarrollar también la hegemonía del partido en el mesoyorno y como si la clase obrera es tan débil simplemente transformando los locales del partido y del sindicato en los puntos de organización de una serie de iniciativas puntuales era un poco como lo que fueron las misiones en Venezuela la lucha contra la mafia la lucha por el problema del agua las cooperativas escolares etcétera el resultado es que estas organizaciones empezaron a desarrollarse autónomamente pero al mismo tiempo estaban subordinadas a toda la estrategia política del comunismo italiano lo cual generó algunas tensiones la hegemonía y la autonomía no se dan simplemente a través de una coincidencia fácil generalmente es la coincidencia que es el resultado de una de una tensión si la autonomía prevalece absolutamente se rompe la cadena de equivalencia y todo proyecto de transformación del estado desaparece si solo existe un proyecto de transformación del estado sin movilización autónoma eso tiende a la burocratización del proyecto y a la larga o a la corta a su absorción dentro del sistema de poder existente o sea que esa tensión entre los dos elementos va a ser permanente y ahí entonces tiene que haber un nuevo institucionalismo pero ese nuevo institucionalismo va a ser un institucionalismo basado en el poder local es decir en la autonomía bueno me disculpo con unos compañeros que querían seguir preguntando con todo derecho pero creo que tenemos que cerrar ya porque si no los colegas invitados están un poco cansados y les agradezco les agradecemos a todos por preguntar por participar y por supuesto a Remo a Ernesto por sus exposiciones brillantes como siempre y por contestar todas las preguntas que les han hecho gracias aplausos